El Valle de la Barranca 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 Mira, es que estoy hasta los De las mosquitas Joder, ¿te quedas tieso con el aire que corre ahora? No creo Este es el río Y eso que es un paño mojado Debajo está Rosa Se ve la pista allá abajo Donde hemos dejado los críos La maliciosa Bueno, mirador de las canchas Ahora sin niños Pues tenemos ahora un colegio entero aquí El alto de Guarramillas La maliciosa La maliciosa Bueno, prosigamos Que ya queda menos Sí Paramos donde quieras Ya queda menos Ya llevamos 750 desnivel Un poco más Sí, míralo como suelta Niebla Mira, por eso, mira, ahí no ves la tubería Por eso le llaman camino a la tubería Porque todo el camino, como habéis visto a trozos Sale la tubería Vamos chicos, que solo queda lo peor El último repecho Fíjate como se ve Valmayor al fondo Ahí después de esa colina Ya se ve el pantano de Navacerrada Y ya estamos cerquita Ya solo nos queda girar aquí a nuestra izquierda Para arriba Ya queda menos Hola Que sigo estando aquí Toma, espera que vamos a ver Cuánto hemos hecho Hasta aquí queda la cuota máxima Porque ahora ya es bajada Toma A ver De momento 912 metros Que creo que es la cuota máxima No está mal, eh Jabatas Vamos, Esther Esta chica Como mola Se merece Una ola ¡Wow! Estos chicos que venían detrás Es que les ha parecido poco Y van a subir al alto A las guarramillas Mira El telégrafo Ahí enfrente Siete picos Ahí empiezan Ahí están Los siete picos Bueno, ahora ya solo nos queda Lo bueno No nos queda nada más que Bajar al puerto Y ya solo nos queda Este camino Todo para adelante Al puerto Y en el puerto Tomarnos una cervecita Sin alcohol o con alcohol Cada uno lo que quiera Y Un cachito bocata Y para Madrid Mira Jabata Mira para acá Que te conozca Todo el mundo Sí Que te vamos a poner Una medalla Bueno, ya estamos en el puerto Y aquí se acaba Hasta la próxima Bueno, ya estamos en el puerto